Ah, yo Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukka quiere a Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un coplay, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú no denis for speed Eko my cat está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando cambió el chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y herió Lo que tocaste, cariño, no era la group Ella es su pompa, poteo, como un twerkeo Pa' que yo la vea Yo le llego donde sea, le caigo a tu alteja Solo pa' que vea El hijo, pero el OG Y OG Cush, sube, baja Modo, hentai, pero, todo No, 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 fu, vamos en Tami Subi, chin, no tiramos, no Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegrosa Dándome la vida bellita que quería Portando OG de califa y no te hablo de mía Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabeza Y tu bolito es la última pieza Buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby a Taku Que me gima como un anime y lo mame en Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa Willis Mink Móntate en la nave, tú me denis, Willis Pink Y esta maicata está rompiendo mi la G Ella es su pompa potea como un trateo Porque yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a tu arqueja solo pa' que vea Una Taku, una como tú Con el toto rosado como Majin Mou En el PVT me baila en la pared Con el que fusiona de Vegeta y Goku Y yo cuando te dejo perreando Te entro pa' en mi cama como Julie Loma Mami, traje, estoy jugando Nintendo, yo con tus sentimientos Como Pukagaru, Johanna Suharu Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa Willis Mink Móntate en la nave, tú me denis, Willis Pink Como el Westlider rotundo con el U.G. Chiquiri, bam, bam, bam Chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, bam, bam Dime, 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 play to Ella, baby, se moja, vuelvido Ya, 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 ya Desde que tú eras mi anime, me guio y le llegué, yeah, yeah Westside, westside, yeah, yeah, yeah Plante en the beat Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby o Taku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa Willis Mink Móntate en la nave, tú no denis, Willis Pink Y esta maicata está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando cambió, chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y herió Lo que tocaste, cariño, no era la glock Ella es su pompa, potea, como un twerkeo, pa' que yo la vea Yo le llego donde sea, le caigo a tu alteja, solo pa' que vea El hijo, pero el OG, OG, Kush, sube, baja, modo, hentai, pero, todo No, 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 fu, vamos a entrar, mi, sube, chin, nos tiramos, no Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida bellita que quería Portando Uji de califa y no te hablo de mía, callao Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón no tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita, dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa, what is me? Móntate en la nave, tú ni Dennis, what is pink? Esta my car está rompiendo en el LG Ella es su pompa, potea, como un twerkeo, pa' que yo la vea Yo le llego donde sea, le caigo a tu alteja, solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosa, como maimú En el PVT me baila en la pared Y con el ki fusionado de VGT, joku Y yo cuando, te dejo perreando Te enrope en mi cama como Chumli lo mama Mientras estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos, no con tus sentimientos Como Puka Keraru, Johanna Suhara, me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa, what is me? Móntate en la nave, tú ni Dennis, what is pink? Vamos al Westside, te rompiendo con el LG Chiquiri bam 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 Chiquiri bam, chiquiri bam, chiquiri bam, chiquiri bam bam Dime, 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 pa' y tú Ella, baby, se moja, volvido Yo, 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 yo Nunca que tú eras mi anime, me guio y le llegué Yeah, yeah, yeah Westside, Westside Yeah, yeah, yeah Cancet in the beat Estoy buscando a alguien que me quiera Como Puka Kieragaru Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en el Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa, what is me? Móntate en la nave, tú ni Dennis, what is pink? Eko, my car, te está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando el camión chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y herió Lo que tocaste, cariño, no era la group Ella es su pompa, fotea Como un twerkeo, porque yo lo vea Yo le llego a donde sea Le caigo a tu arteja Solo pa' que vea Eligo, pero el OG Y OG Cush, sube, baja Modo, hentai, pero todo No, 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 fu Vamos en Dami Subi, chin, no tira, mona Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida bellita que quería Portando OG de Califá y no hablo de mía Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Tu bolito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa, what is me? Móntate en la nave, tú no indenes, what is pink? Y esta maicata está rompiendo en el LG Ella es su pompa potea Como un trateo Porque yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a tu ardeja Solo pa' que vea Una otaku Una como tú Con el toto rosao como Majin Buu En el PVT me baila en la pared Con el que fusionao de VGT Goku Y yo cuando Te dejo perreando Te entro pa' en mi cama Como Juli Lomé, mami, te estoy jugando Nintendo Yo con tus sentimientos Como Pukagaru Yohana Suhara Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa, what is me? Móntate en la nave, tú no indenes, what is pink? Como el Westlider, rotundo con el LG Chiquiri, bam, bam, bam Chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, babam Y me, 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 me bate del Y me llegó, fue con el consejo Era baby, se mojaba el pido Ya, 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 ya Pero que tú eras me animé, me tiró y le llegué, yeah, yeah, yeah Westside, westside Yeah, yeah, yeah Can't say it the beat Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukka quiere a Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chun-Li Un bofetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú no eres ni for speed Y esta maica te está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando cambio en Chocok Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y herió Lo que tocaste cariño no era la Glo Ella es su pompa potea Como un twerkeo porque yo la vea Yo le llego donde sea Le caigo a tu artea Solo pa' que vea Eligo ver el OG Y OG Cush, sube, baja Modo, gente ahí, pero todo No, no, no fu Vamos en Tami Subi, si no tiramos nada Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida bellita que quería Portando a Uji de califa y no te hablo de mía Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Venga desde tu bolito, en la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby a Taku Que me gima como un anime y lo mame en Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú ni tenés por el speed Y el comic card está rompiendo en el LG Ella es su pompa potea, como en tuartea, porque yo la vea Yo le llego tan desea, le caigo a tuartea, solo pa' que vea Una Taku, una como tú, con el toto rosao como Majimo En el PVT me baila en la pared, con el que funcionao de VGT, Joku Y yo cuando, te dejo perreando Te entro pa' en mi cama, como Julio y Loma, mami, traje, estoy jugando Nintendo, con tus sentimientos Como Pukagaru, Johanna Suhara, me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú ni tenés por el speed Como el Westlider, rotando con el LG Chiquiri bam 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 Chiquiri bam, chiquiri bam, chiquiri bam, chiquiri baban Dime, 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 play to Ella llegó, fue con el bolsa Ella baby, se moja, volvido Ya, 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 ya Dime que tú eras mi anime, mentira y le llegué, yeah, yeah, yeah Westlider, westlider, yeah, yeah, yeah Cante en the beat Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby o Taku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú ni tenés por el speed Y esta maicata está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando cambió chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y herió Lo que tocaste, cariño, no era la Gloc Ella es su pompa potea Como un twerkeo, pa' que yo la vea Yo le llego donde sea Le caigo a tu alteja, solo pa' que vea El hijo, pero el OG Y OG Cush, sube, baja Modo, hentai, pero todo No, 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 fu Vamos en Tami, sube Si nos tiramos, no Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida bellita que quería Portando Uji de Califá y no te hablo de mía Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby Ataku Que me gima como un anime y lo mame en Subaru Bebecita, dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú ni tenés por el speed Y el cómicado está rompiendo mi regí Ella es su pompa potea Como un traqueo, pa' que yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a tu aldea, solo pa' que vea Una Ataku, una como tú Con el toto rosado como Majimú En el PVT me baila en la pared Con el pibucionado de Vegeta Y yo cuando Te veo perreando Tienes tropas en mi cama Como Chumli lo mama Mientras estoy jugando Nintendo Yo con tus sentimientos Como Pukagaru Yohana Suharu Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave con Irene for speed Vamo' al Westside Te rotundo con el ojín Chiquiri bam 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 Chiquiri bam chiquiri bam Chiquiri bam chiquiri bam chiquiri baban Dime, 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 palito Ella llegó, voy con el Westside Ella baby se moja, volvido Ya, 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 ya Cuando que tú eras mi anime Me guio y le llegué, yeah, yeah, yeah Westside, Westside Yeah, yeah, yeah Plante en the beat Estoy buscando a alguien que me quiera Como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave con Irene for speed Es como el que te está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando el cambio chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y herido Lo que tocaste cariño no era la group Ella es su pompa potea Como un twerkeo porque hecho la fea Yo le llego donde sea Le caigo a tuartea Solo pa' que vea El hijo a ver el OG OG Cush, sube, baja Modo, genta y quintero, todo No, no, no fu, pa' muert A mi, sube, chin, no tira mona Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida de quita que quería Portando Uji de califa y no te hablo de mía Callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezza Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de Chumli Un bofetón A tu pompa What is me? Móntate en la nave Tu ni Dene For the speed Y el comecata Está rompiendo en el LG Ella es su pompa Porteo Como un twerkeo Porque yo la vea Yo le llego a donde sea Le caigo a tu ardeja Solo pa' que vea Una otaku Una como tú Con el toto rosa Como Majimo Que en el PVT Me baila en la pared Con el que fusiona Dime que te jocó Y yo cuando Te dejo perreando Te entro pa' en mi cama Como Julie lo mama Mientras estoy jugando Nintendo Yo con tus sentimientos Como Pukagaru Yohana Suharo Te voy envolviendo Un cosplay Pero necesitas de Julie Un bofetón A tu pompa Willis Mee Móntate en la nave Con el DN For the speed Como el Westlite Rompiendo con el LG Chiquiri bam 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 Chiquiri bam Chiquiri bam Chiquiri bam Chiquiri babam Dime, dime, dime Dime play do Ella llegó Con el consejo Ella baby Se moja Vuelvido Ya, 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 ya Dime que tú Eras mi anime Mentira y le llegué Yeah, yeah Westside, westside Yeah, yeah, yeah Transe en the beat Estoy buscando alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en el Subaru Bebecita, dime, hago Un cosplay Bebecita de Chumlee Un bofetón A tu pompa Willis Mee Móntate en la nave Con el DN For the speed Y Es que my car Te está rompiendo en la G Se puso rojo Cuando conmigo chocó Le metí Y la almohada mordió Lo movió De arriba a abajo Y erió Lo que tocaste Cariño No era la group Ella es su pompa Fotea Como un twerkeo Pa' que yo la vea Yo le llego Tonde sea Le caigo Tu artea Solo pa' que vea El nico pero el O-G I-O-G Cush Sube, baja Modo, hentai Pero, todo No, 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 fu Vamos en Dami Subi Chin Nos tiramos No Ando con el polino Con la policía El chino era sapo Y ni alegro sabía Dándome la vida Belleta que quería Portando O-G De califa Y no tan lo de mía Callao Me gusta como me mira Esa muñeca Cuando me baila Cuando me venta El cora Lo tengo como Rompe la cabeza Y tu bolito Es la última pieza Estoy buscando a alguien Que me quiera Como Pukagaru Una baby Ataku Que me gima Como un anime Y lo mame en Subaru Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de Chun-Li Un bofetón A tu pompa What is me? Móntate en la nave Tu nidene For a split Y Es como el cato Está rompiendo En el LG Ella en su pompa Portea Como un twerkeo Pa' que yo la vea Yo le llego Tonde sea Le caigo a tu artea Solo pa' que Te vea Una otaku Una como tú Con el toto rosa Como Majimo En el PBT Me baila en la pared Con el que fusiona O de Viggete Goku Y yo cuando Te dejo perreando Te entro pa' en mi cama Como Julie Loma Mami Traje estoy jugando Nintendo Con tus sentimientos Como Pukagara Haru Yohana Suhara Me voy envolviendo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete! 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 en la última pieza. Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru, una baby otaku, que me gima como un anime y lo mame en a subaru, bebecita dime hago, un cosplay, bebecita de chumli, un bofetón a tu pompa Will Smith, móntate en la nave, tú no denis for a speed, y el comecato está rompiendo en el LG. Ella su pompa potea como un twerk girl, porque yo la vea. Yo le llego tan desea, le caigo a tu ardeja, solo pa' que vea. Una otaku, una como tú, con el toto rosa o como maimú, en el pvc me baila en la pared, con el que fusiona o te ve que te jokú. Y yo cuando, te veo perreando, te entro en mi cama como Julie Loma, mami, traje estoy jugando. Nintendo, yo con tus sentimientos, como Pukagaru, Johanna Suhara, me voy envolviendo, un cosplay de bebecita de chumli, un bofetón a tu pompa Will Smith, móntate en la nave, tú no denis for a speed. Como el West Side, te rompiendo con el LG. Chiquiri bam bam bam, chiquiri bam, chiquiri bam, chiquiri bam, chiquiri baban, dime, 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 pa' y tú, me llegó, fue con el West Side. Ella, baby, se moja, volvido. Ya, 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 ya. Porque tú eras mi anime, mentirá y le llegué, yeah, yeah, yeah. West Side, West Side, yeah, yeah, yeah. Cancé en the beat. Estoy buscando a alguien que me quiera, como Pukagaru, una baby está.